Eric, el tercero de los calcaños, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas en los paisajes jamás soñados. El tercero de los calcaños su obra más conocida, siempre escribiendo y sobre todo teatro, su obra más conocida es La loca jornada o Las bodas de Fígaro. Ahí efectivamente, esta sería la segunda parte del Barbero de Sevilla, ahí Fígaro es un poco el intendente, el mayordomo del capataz del castillo del conde de Almaviva. Pero el conde, gracias a quien, o mejor dicho Fígaro, fue el que le consigue al conde de Almaviva y le presenta a su actual esposa. Pero al mismo tiempo Fígaro se quiere casar con su novia, pero el conde, un poquito patelana, en realidad quiere a la novia de Fígaro para él, y eso está mal. Entonces, ¿cómo tratar de trabajar esa situación? En un momento dado, Fígaro se sienta y piensa en su vida. Él, que estuvo preso de los maometanos, que sufrió esa prisión y dice que como los que no pueden envilecer al espíritu o la inteligencia, se vengan maltratándola. Parece que estuviera hablando de los trolls. De repente, logra escaparse y hay un debate importante acerca de la naturaleza de las riquezas. Y como no es necesario tener riqueza para razonar sobre ello, y no tenía un peso, escribo sobre el valor del dinero y su producto neto. Y de inmediato, veo frente a mí bajarse el puente de un castillo a la entrada al cual dejé la esperanza y la libertad. ¡Ay! Si pudiera tener uno de esos poderosos de cuatro días, tan livianos sobre el mal que ordenan, cuando uno a buena desgracia le da la resaca del orgullo. Le diría que las tonterías impresas solo tienen importancia en los lugares donde se obstruye la circulación, que sin la libertad de crítica no hay elogio valedero, y que solo los pequeños hombres le tienen miedo a los pequeños escritos. Esta parte, sin la libertad de crítica no hay elogio valedero, la quiero relacionar con el comunicado de la DAIA, en el cual tratan a Alejandro Bercovich de terrorista. También otro periodista, Ariel Ijalá, que salió en defensa de Bercovich, también. Son terroristas. Lo cual es gravísimo y el ejercicio crítico del periodismo, en todo caso, ejemplifica aquello, muy bien aquello, de que sin la libertad de crítica no hay elogio valedero. Si no se puede criticar, entonces que todo es elogio. Israel está haciendo todo bien, los gazatíes están haciendo todo mal. Esa cuestión de blanco y negro, de bien o de mal, como dijo el presidente, evacúa la idea de crítica. Y, como dice Fígaro, si no pueden envilecer la inteligencia, la maltratan. Es muy grave, también, lo que se dijo en ese comunicado, que es realmente un exabrupto, acerca de los feminismos. Me pareciera la violencia, el acto de la violencia, el acto terrorista, la voladura, de la amia, es una acción que merece justicia y resarcimiento. Pero el dolor no da forzosamente la razón, no es un argumento. Sufrí, tengo razón. No, uno tiene razón por los argumentos que esgrime. Sin poder combatirla, envilecer la inteligencia, se la maltrata. Y eso me pareció importante recordar la importancia de la libertad de prensa. Por supuesto, acá desde el siglo XVIII, con el amigo Bob Marché, pero que también es de actualidad. Bueno, sigue hablando Fígaro. Cansados de tener que darme de comer, me echan de la cárcel, y como tengo que cenar, tallo mi pluma y pregunto cómo está la situación. Y me dicen que se estableció en Madrid un sistema de libertad sobre la renta de productos que también incorporan los de la prensa. Y, mientras que en mis escritos yo no hable, ni de la autoridad, ni del culto, ni de la política, ni de la moral, ni de la gente en el gobierno, ni de los cuerpos constituidos, ni del crédito, ni de la ópera, ni de otros espectáculos, ni de nadie que pueda sentirse ofendido, puedo imprimir libremente bajo la inspección de dos o tres sensores. Para aprovechar esta dulce libertad, anuncio un periódico, y para no pisarle los callos a nadie, lo nombro Diario Inútil. ¡Uh! Enseguida recibo miles de denuncias, me suprimen, y de nuevo estoy sin empleo. Me iba a caer a la desesperanza, pero piensan para mí, para un puesto público. Pero por desgracia, era absolutamente idóneo. Necesitaban un calculador, y lo obtuvo un bailarín. Solo me quedaba robar, me hice banquero. Ahí está, Fígaro. Solo me quedaba robar, me hice banquero. Podía decir lo que quisiese, a menos de hablar de cualquier cosa. Este absurdo, dice Ochesco, que prefigura la Revolución Francesa, creo que tiene mucho que ver con la situación que vivimos. Los grandes medios de manipulación masiva, efectivamente, nos ponen una realidad que no existe, e insisten con eso. Y cualquier crítica es inmediatamente acallada. Muchas veces, a partir de argumentos ad hominem, que es un procedimiento retórico que consiste en no hablar sobre el argumento, sobre la discusión, sino sobre la capacidad del otro para tener ese argumento. Entonces, si uno dice, bueno, pero hay un genocidio en Gaza, ah, no, usted es antisemita. No, no, soy antisemita. ¿Qué le pasa, señor? Entonces, ese es el problema. La descripción que Bomarché hace a través de Fígaro, de la función pública, por desgracia era idóneo. Era un trabajo que podía hacer, necesitaban a un calculador, pero lo obtuvo un bailarín. Solo me quedaba robar, me hice banquero. Entonces, acá, esto de solo me quedaba robar, me hice banquero, bueno, con todo lo que pasa con el tema de Caputo, Sturzenegger y compañía, está claro que, como en el tema del oro, está claro que esa posición siempre es la más complicada. Ahora, sigue Fígaro. Todos saqueaban alrededor de mí y exigían que yo fuese honesto. Entonces, parece la descripción de la sociedad argentina. Como no se puede envilecer la inteligencia, uno se la venga maltratándola. Y eso es lo que vemos, no solo en los diarios, sino en la Internet. Humberto Eico era muy crítico de la Internet, porque decía que cualquier tonto podía decir cualquier cosa. Y efectivamente, se establece en las redes una especie de ley de Gresham, que es aquella ley que dice que la mala moneda hecha a la buena, en este caso, la mala palabra hecha a la inteligencia. Como uno no se la puede envilecer, se la violenta. Y esta violencia permanente que vivimos, nos despertamos y ya sabemos que vamos a tener tres o cuatro muy malas noticias. Jubilación a 75 años, ticket canasta, jornada de 12 horas. Que uno puede llegar a pensar, no, no lo pueden decir seriamente, debe ser algún globo de ensayo, deben estar tratando de tirar todo a la derecha para después pedir menos. Pero si la jubilación a 70 también sería una catástrofe, o a 65. La cuestión es, estamos permanentemente en un estado de violencia que nos obnubila y no nos deja pensar. Hay cuatro hechos graves por día. Se llevan el oro, están cerrando guardias en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Radio Nacional ahora solo transmite la programación porteña. Entonces, los chubutenses o los jujeños sabrán enterar si hay o no embotellamientos en el puente de Puyredón. Eso es la censura también de la que habla Beaumarchais a través de Fígaro. Sin la libertad de crítica, no hay elogio valedero. Me trae también a la memoria esta reflexión sobre la libertad de pensamiento, por supuesto sesgada por la propiedad de los medios de comunicación. En eso a Mariano Fragueiro era muy claro que uno podía tener opiniones, pero que si no tenía los diarios para imprimirlo, no servía demasiado. O otro diario francés, El Pato Encadenado, que surgió de las trincheras de la Primera Guerra Mundial, creo que es el único diario sin publicidad, que se mantiene exclusivamente con la compra de los lectores, tiene también un lema muy lindo, que es La libertad de prensa se gasta cuando no se usa. Es decir, cuanto más usemos la libertad de pensamiento y la libertad de crítica, más estará fortalecida, y más tendremos espíritu crítico, y mejor podremos hacer la construcción de los diferentes escenarios que se plantean a nosotros. Leía ayer nomás que el correcto planteo de un problema ya es la mitad de la solución. Ahí está, este es una cita de William Pitt, el primer ministro inglés, justamente de esa época de Fígaro también, que está en el libro de Raúl Scalabrini y Ortiz, Los ferrocarriles ingleses. Y esa cuestión, cuando Scalabrini dice, si nosotros situamos bien el problema, ya lo tenemos a mitad resuelto, abre una ventana de esperanza, había dado cuenta que, sufriendo lo que sufrimos, la entrega del país, el envejecimiento de la inteligencia, la violencia cotidiana, simbólica y concreta, pensar la situación en la cual estamos, ya nos puede dar algunos caminos para recorrer. Pensemos que Scalabrini escribió su libro, cuando todos los ferrocarriles eran ingleses. Y sin embargo, diez años después, eran nacionalizados. Bueno, ahora de nuevo, que estamos recuperando, que empezamos a recuperar los trenes, vienen con la idea de privatización. Pareciera que, en esta lucha perpetua, no entre el bien y el mal, sino entre la liberación o la dependencia. nosotros tenemos que ser tan inteligentes para pensar como duchos en el momento de gobernar. Hoy, que sucede lo que sucede en Argentina, yo la oposición la veo medio ausente, o ausente y medio. pareciera que hay que esperar que caiga solo el gobierno de Milay, si tal cosa sucede, y nada más. No hay una situación en la cual, como Fígaro saliendo de la cárcel, pudiese expresar libremente los pensamientos y decir, bueno, muchachos, hay que moverse. Y por supuesto, si hay una cuestión de la riqueza, entonces es mejor analizarla, como hace Fígaro, y saber que uno es necesario tener las cosas para poder razonar sobre ellas. No es necesario tener el poder para poder racionalizar o pensar el poder y pensar qué haríamos si alguna vez recuperamos el poder. Bueno, La loca jornada o la boda de Fígaro terminan bien, todos contentos, es una es una comedia, tuvo mucho éxito cuando cuando se estrenó y el 1786 creo que se estrenó y el la enseñanza que nos deja o la la idea es que este pobre Fígaro atribulado, tirado de un lado para otro, logra sin embargo hacer triunfar el amor. y lo recuerdo a Néstor cuando con los brazos abiertos decía justamente amor, 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 una cosa que es precisamente lo opuesto a la violencia. Recordemos entonces que sin la libertad de crítica no hay elogio valedero. Muchas gracias. No hay la 1 ¡Gracias!